Hola, soy Sinetón y en este video quiero tomar un pequeño momento para agradecerle a todos los que se han suscrito a mi canal durante todo este tiempo porque gracias a ustedes el día de ayer por fin recibí el botón de plata que otorga YouTube cuando un canal rompe la meta de 100.000 suscriptores. 100.000 personas en el mundo de YouTube quizás no sean muchos, pero para mí personalmente es una cantidad enorme de gente. O sea, imagínense reunir 100.000 personas en un lugar, es un montón de gente. Y sinceramente nunca pensé que mis videos pueden llegar a tantas personas, entonces también estoy un poco impresionado. Tengo que ser sincero con ustedes, esto ya lo había abierto anteriormente. Para los que me siguen en mis redes sociales seguramente pudieron ver la foto que subí ayer en la noche, que tomé inmediatamente después de que lo abrí. Pero como este es un logro que no solamente yo he alcanzado, sino que es algo que hemos logrado entre todos, quiero compartir con ustedes en este video cómo es la experiencia de abrir uno de estos botones y quiero hacerlo de la manera más detallada posible para que ustedes también puedan disfrutarlo. Así que, vamos a empezar. Bueno, para comenzar la verdad me sorprendió un poco que la caja donde envían el botón no la protejan con absolutamente nada, sino que directamente en la caja imprimen el logo de YouTube y en esta parte de aquí venían pegadas las etiquetas de la paquetería. Digo que me sorprende un poco porque tenía entendido que, por lo menos en los botones de la edición anterior, lo que hacían era envolvértelo en un embalaje común y corriente y dentro venía una caja muy bien arregladita donde venía el botoncito y todo, ¿no? Esto ha desaparecido en esta versión, pero aún así es una experiencia bastante interesante, bastante padre. Y segunda cosa que me sorprende de esto es que el hecho de imprimir el logo de YouTube directamente en el embalaje hace que todo el mundo sepa qué hay dentro aquí. Y eso me da un poco de miedo porque, no todos, pero quizás haya una gente, una persona ahí malintencionada que probablemente diga, oh, mira un botón de YouTube, me lo voy a llevar o algo. Y pues, bueno, eso no se me hace buena idea decir abiertamente que eso es un paquete que viene de YouTube. Quizás estoy exagerando un poco, pero quizás por medidas de seguridad sería buena idea que no lo hicieran. Pero bueno, dejemos eso a un lado y el paquete venía muy bien sellado y todo. Lo mandan por una empresa de paquetería privada, quizás también para un poco más de seguridad. Y una vez que quitamos el pegamento del Durex, podemos abrir la caja de esta manera con una pestañita que tiene ahí. Abrimos y lo primero que nos encontramos es una esponjita negra que al final de cuentas sirve para proteger. Y luego viene una carta. Es una carta de la directora de YouTube que básicamente te felicita por haber alcanzado la meta de los 100.000 suscriptores. Y finalmente podemos ver el botón. Repito, el botón, porque ya no son botones como tal. Viene empaquetado en un plástico nuevamente para dar mayor seguridad a esto. Y una ventaja de que ahora sean placas es que son más resistentes. Anteriormente los botones venían en marcos, como seguramente ya sabían, y tenía cristal. Entonces habían quejas o yo había visto videos donde a algunos youtubers les llegaba roto o algo. Y pues esto también es un costo que afecta a quienes se encargan de hacer esto. Yo creo que de ahí viene la decisión de hacerlos de un material más resistente. Y esto definitivamente es mucho más resistente. De entrada la placa sorpresivamente está pesadita. No está hecha completamente de metal, sino que simplemente está como recubierta de este acabado. Y al interior está hueco. Pero a pesar de esto no se siente de mala calidad ni nada. Se siente muy bien hecha, se siente muy dura y muy resistente. La parte de atrás está con un acabado de terciopelo, supongo para darle un acabado un poco mejor. Y tiene dos pequeños orificios en esta parte. Para que puedas ponerlo en un muro. Nada más clavas ahí, un clavito, valga la redundancia en el muro. Y simplemente lo puedes colocar ahí muy facilito. Yo tengo un serio problema ahorita porque no sé sinceramente dónde voy a colocarlo. Ya no tengo espacio en las repisas donde suelo acomodar mis cosas. Y estaba pensando en hacer una escenografía detrás de donde suelo grabar. Poner como un mueble, una mesita, unas repisitas o algo. Y ahí dejar este botón. Aún no lo decido, pero veremos ya en un futuro dónde poder ponerlo. Para que también salga detrás en los videos. Ahora, les había dicho que esto simplemente tiene un recubrimiento. Y que por dentro está hueco. Y esto se puede notar en los bordes. Como pueden ver ahí, son varias placas que están unidas. O sea, no es una sola pieza metálica. Sino que es una cajita que está compuesta por diferentes piezas. Y lo mismo se ve también en el interior del área que equivale al botón. Ahí se puede ver cómo es una placa. Y el alrededor se encuentra cubierto por otra plaquita ahí redondeada. En la parte frontal también viene el mensaje que dice... Otorgado a Sinuetón o el nombre del canal al que se le esté otorgando. Por pasar los 100 mil suscriptores. Y el logo de YouTube. El nuevo logo de YouTube o el más reciente. La parte brillosita de la parte espejo realmente es un espejo. O sea, no es que sea un metal pulido o algo que es lo que aparenta ser. Sino que realmente es una pieza en espejo que se encuentra debajo. Y se encuentra recubierta por estas placas que están sospecho hechas de aluminio. La verdad es que da un acabado muy interesante y muy bonito a la vista. Inicialmente pensaba que el texto era como impreso en láser sobre la lámina de aluminio. Pero no. Está como estampado como una especie de serigrafía. Serigrafía, perdón. Y está como un poquito elevado del material donde está superpuesto. Se puede sentir fácilmente. Y finalmente te incluyen esta tarjetita donde te mencionan cuál fue la persona que se encargó de inspeccionar y empacar tu botón. Y te mencionan que si tienes algún problema con el botón. Que si se dañó en el envío o algo. Puedes contactarlos a un correo que viene aquí abajito. Que estoy tapando por privacidad. Pero ahí viene el correo donde puedes contactarlos. Y básicamente eso es todo. Así es el nuevo botón de YouTube del año 2018. Muy bonito la verdad. Sinceramente me gusta más esta edición del botón que las anteriores. Las anteriores se me hacían muy gruesas. Y el botón en sí está muy bonito. Pero este se ve muy elegante. Muy, muy agradable. Y siento que es más fácil de colocarlo en la pared o donde sea que lo quieras colocar. Ya es todo. En la caja ya no hay nada. Simplemente recubrimiento de cartón. Nada en la parte de atrás. Y listo. Bueno, ese fue el nuevo botón de YouTube. Nuevamente muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal durante todo este tiempo. Y espero que el contenido que esté por venir también les sea de su agrado. Y a todas las personas que aún no se han suscrito y están viendo este video por alguna razón. Les invito a que pasen a darse una vuelta por el canal. Vean un par de los videos que he subido durante todo este tiempo. Y si les agrada la temática de la que hablamos aquí. También les invito a que se suscriban al canal. Adiós. Adiós. Adiós.